muy buenas tardes a quienes nos acompañan un cordial saludo desde esta hermosa ciudad de la Serena esta Fiscalía Judicial de la Serena siente el orgullo y la enorme satisfacción de darles la bienvenida a este tercer conversatorio internacional y se agradece la presencia vía telemática de miembros del poder judicial ministros fiscales jueces relatores y secretarios como así también de gendarmería ministerio público defensoría penal pública instituto de derechos humanos y círculo de abogados y de abogados invitados contamos hoy con la presencia del señor fiscal judicial subrogante de la excelentísima corte suprema don jorge saes martín nos convoca en esta tarde de septiembre un tema de relevante importancia y actualidad como es el de organizaciones criminales al interior de los recintos carcelarios nos sentimos honrados con que destacados exponentes hayan aceptado nuestra invitación como los destacados profesores extranjeros don martín alexander martínez osorio de el salvador magíster en derecho de la universidad centroamericana josé simeón cañas el salvador magíster en prevención y represión en blanqueo de capitales de la universidad de santiago de compostela españa y participante de la escuela de ciencias criminales y dogmática penal de la universidad de gottenham alemania y don javier andrade castillo de ecuador magíster en derecho penal y derecho procesal y doctor en jurisprudencia de la universidad central de ecuador y estudios de justicia penal de la universidad del estado de iowa estados unidos de norteamérica y con la destacada profesora chilena doña tania gajardo orillana magíster en estudios jurídicos mención en derecho penal de la universidad de navarra españa la cual ha tenido también la especial deferencia y disposición de acompañarnos el día de hoy se agradece la presencia de dichos académicos quienes con su aporte nos ilustrarán adecuadamente sobre el tema que nos convoca agradecemos la cooperación que nos ha prestado el instituto de ciencias penales y el instituto de estudios judiciales al término de cada una de las exposiciones de los destacados académicos los participantes de este evento podrán hacer las preguntas que estimen necesarias se iniciará este conversatorio con la exposición de la profesora doña tania gajardo orellana para luego continuar con la ponencia del profesor don martín alexander martínez osorio y enseguida con la exposición del profesor don javier andrade castillo una vez más muchas gracias por acompañarnos bien esta fiscalía judicial nuevamente agradece su presencia por favor les vamos a pedir en la medida de lo posible poner su nombre en la pantalla tal como se adelantó al final de cada exposición de los profesores se podrán efectuar las preguntas que estimen pertinentes y para ello les vamos a pedir que pongan la manito digital en la pantalla doña pilar así también agradecemos la presencia del señor fiscal regional del ministerio público don adrián vega cortés de la señora defensora penal regional doña inés rojas varas del señor director regional de gendarmería el coronel don luis muñoz fuente alba de la señora vicerrectora de la universidad católica del norte abogada doña elvira padilla poblete y de la señora presidenta del colegio de abogados doña patricia rojas morales a continuación vamos a estar con ustedes al señor fiscal judicial subrogante de la excelentísima corte suprema don sergio saez martín don sergio lo escuchamos bueno jorge para los amigos don miguel disculpe disculpe bueno muy buenas tardes a todas y todos quiero agradecer la invitación que se me ha hecho a brindar una palabra que no podrían ser otras que felicitar la iniciativa que han tenido para llevar a cabo este conversatorio la fiscalía judicial desde hace mucho tiempo viene realizando estos encuentros interinstitucionales donde se abordan temáticas realmente de importancia y de interés para el trabajo de la fiscalía también para el trabajo de otras instituciones y el tema de hoy es un tema de enorme relevancia y muy contingente porque chile se ha enfrentado a este desafío yo diría que no recientemente pero recientemente hemos adquirido la la noción de que este es un fenómeno que se está presentando en las cárceles las organizaciones criminales ya están al interior de las cárceles están desarrollando su poder con las yo diría que son tres ámbitos no primero en el ámbito desde luego de las condiciones propiamente en cuanto afectan la seguridad de los demás internos segundo y eso hay que irlo explorando impone un desafío a gendarmería de chile respecto de la comisión de ya la gendarmería tiene protocolo respecto de la comisión de delitos pero los delitos de hoy son delitos distintos que dan cuenta de las organizaciones precisamente de la presencia de ellas y de la actuación de ellas dentro de las cárceles con propiciando un fenómeno que no de mayor relevancia que el que teníamos y un tercer ámbito que diría yo de gran preocupación tiene que ver con el efecto en la actualización dentro de la institución porque las estas organizaciones tienen el poder ya sea por vía de incentivos ya sea por vía de amenaza de torcer la voluntad de los funcionarios y crear ambientes que por supuesto les protege a ellos y favorecen la comisión de delitos todo esto en realidad que tenemos enormes desafíos y felicitar entonces a don miguel montenero a una pilar a la vena como fiscales judiciales de la corte de apelaciones de la serena y agradecer y me uno en eso a los agradecimientos que ya se han dado a los expositores del día de hoy sin lugar a dudas nos van a entregar información riquísima para nuestro trabajo muchas gracias muchas gracias a don jorge doña pilar bueno tal como se había adelantado iniciamos este conversatorio con la exposición de la destacada profesora doña tania gajardo orellana quien es máster en estudios jurídicos menciona el derecho penal de la universidad de navarra españa abogada asesora de la fiscalía nacional de chile hay que le damos una cordial bienvenida doña tania la escuchamos muchas gracias el primero saludo a todos a todas los presentes y agradezco esta invitación estoy muy honrada de poder participar en este conversatorio con con gente con profesores tan destacados que nos van a poder ilustrar respecto a este tema y también tener este espacio para poder dar una visión desde lo que yo he podido investigar tanto desde la los trabajos más bien académicos como desde mi trabajo diario en en este caso la unidad de crimen organizado de la fiscalía nacional dicho esto voy a solicitar si me pueden dejar compartir pantalla por favor no sé si tengo ahí ya está autorizado para que podamos comenzar y y así estar dentro de el tiempo acá estamos ahí yo creo que ustedes pueden ver correctamente la pantalla cierto sí ya entonces sí ya perfecto voy a decir concluirme entonces a los minutos que tenemos hoy día tenemos que estamos citados cierto a conversar acerca de organizaciones criminales al interior de los recintos penitenciarios y aquí yo voy a hacer la exposición desde tres ámbitos un primer ámbito es acerca de tratar de aproximarnos a un concepto de organizaciones criminales o crimen organizado que está cierto tan en boga hoy en día pero que creo que todos manejamos a veces conceptos un poco distintos y nosotros incluso miramos las estadísticas nacionales lo que para gendarmería por ejemplo es una banda sobre dos personas y se se considera así dentro de su estadística no es lo mismo que considera la pdi por ejemplo o carabineros como una organización criminal una banda nosotros mismos en el caso de la fiscalía nacional por ejemplo nosotros lo que hacemos es contabilizar casos de asociaciones ilícitas hoy en día delictivas o criminales entonces tenemos ámbitos tanto fenomenológico como jurídico que tenemos que de alguna manera aproximarnos a un concepto común para que cuando conversemos de este de estos temas estemos todos hablando más o menos de lo mismo ya esa es una primera parte de la exposición como de qué estamos hablando cuando hablamos en el contexto nacional por ejemplo de crimen organizado o organizaciones criminales después una segunda parte de dentro de los negocios ilícitos a los que se dedican las organizaciones criminales cuáles son los más relevantes en el contexto penitenciario que a lo que fuimos llamados cierto conversar hoy y por último y ya a modo como de conclusiones comentar qué es lo que se está haciendo y cuáles serían algunas consideraciones que no deberíamos olvidar en este contexto a futuro en eso está dividida la exposición entonces en esta primera parte uno tendría que primero hacer la disquisición concierto que actualmente con la modificación de el código penal vía ley que todo el mundo llama ley de crimen organizado cierto la 21.577 hay un primer cambio importante dentro de los elementos objetivos que podríamos señalar de el tipo penal o los tipos penales que ahora son las asociaciones ilícitas y criminales ya que éstas sólo lo son si es que tienen sobre tres integrantes antes la asociación ilícita 292 eh jurisprudencialmente diría yo en chile se fue asentando que sobre dos personas era suficiente porque se seguía la tesis de la afectiva societatis del profesor echeverry ya hoy en día eh las modificaciones del código penal siguen la siguen a la convención de palermo que es la criminalidad organizada contra eh la convención contra la criminalidad organizada transnacional en la que se señala que los integrantes deben ser sobre tres ya entonces uno podría aproximarse a una definición de organización criminal por ejemplo pensando en que siempre esto como conducto sin ecuanón siempre tenemos que tener sobre tres personas por ejemplo o por lo menos sobre dos personas y también pensamos que la agravante de agrupación nueva del 12 número 23 también es un elemento jurídico que sirve para dar un tratamiento jurídico al fenómeno de la criminalidad organizada entonces si nosotros eh llegamos al punto en que tanto los tipos penales de asociación ilícita asociaciones delictivas o criminales que hay tanto en el código penal como en las leyes especiales además de las agravantes de agrupación de que todo este universo jurídico es a través del que podemos cierto eh subsumir hechos de organizaciones criminales uno tendría que decir desde dos personas hay agrupaciones y sobre tres hay asociaciones ya eso sería nuestra como nuestro desde para estar hablando de una organización criminal que tiene que ver con lo numérico cuántas personas después tendríamos que pensar bueno nuestra definición de organizaciones criminales solamente está radicada en que haya más de una persona en que sean sobre dos o sean sobre tres o también nos interesa a qué se dedican ya y acá en la la pregunta es válida porque finalmente si uno piensa en eh las denominaciones eh que ha hecho las Naciones Unidas por ejemplo respecto de la criminalidad organizada como se ha conceptualizado eh acá eh se ha centrado en las actividades ilícitas el concepto de crimen organizado se centra en estos grupos organizados que realizan actividades ilícitas lucrativas ya el ánimo de lucro en este caso es lo primordial la estructura lo base de las actividades a las que se dedican estas agrupaciones o asociaciones eh entonces si uno siguiera ese modelo que es el que propone Naciones Unidas uno tendría que pensar en que tengo agrupaciones o asociaciones que se dedican a su vez a actividades ilícitas cuyo fin es el lucro ya si yo tengo un grupo de personas que se dedican a cometer ilícitos cuya finalidad no es el lucro para la denominación por lo menos de Naciones Unidas eso no sería crimen organizado y si nosotros seguimos esa denominación para llegar a un concepto común tendríamos que decir ese grupo de personas que se dedica a cometer simples delitos o crímenes puede ser una asociación delictiva o criminal del código penal pero no necesariamente es crimen organizado ya eso como para hacer unas primeras definiciones en lo personal creo que el aspecto lucrativo es fundamental para entender y estoy absolutamente de acuerdo con la definición de Naciones Unidas al respecto ¿por qué? porque esto también tiene un efecto penal ¿ya? el aspecto lucrativo el ánimo de lucro de las conductas dentro de una estructura radica finalmente o tiene como consecuencia más bien en que las conductas se multiplican tiene lo que se ha señalado en la doctrina alemana un efecto multiplicador de la conducta si ustedes piensan un ejemplo las personas que cometen ilícitos lucrativos por ejemplo el tráfico de drogas repiten la actividad todas las veces que la puedan repetir porque su finalidad es ganar dinero con ella esto causa que esa conducta indeseada y que por eso está tipificada se repita muchas veces porque el ánimo de lucro no termina ¿ya? eso es lo general a menos que bueno podrá haber una excepción de alguien que haga una gran actividad delictiva una pura vez y gane mucho dinero y se retire pero eso es una excepción ¿cierto? la regla general es que las actividades lucrativas se repiten en el tiempo entonces esto este aspecto lucrativo de la actividad tiene esa consecuencia ya en la parte jurídica que es que esta conducta se va a repetir en el tiempo y por lo tanto genera una sensación más permanente de peligro hay un grupo de personas que están permanentemente organizadas para cometer ciertos ilícitos entonces esta figura de peligro se mantiene en el tiempo y eso provoca que esta conducta genere un injusto mayor o tenga en sí misma un injusto mayor la pertenencia a una organización delictiva de todas maneras implica un injusto mayor que la actividad delictiva individual es porádica o aquella en la que una persona aprovecha una oportunidad en particular ¿ya? dicho esto entonces nos encontramos con este fenómeno de profesionalización del delito o sea yo pertenezco a una organización o a varias organizaciones que nos dedicamos a distintos ilícitos lucrativos ¿cierto? o una misma organización que nos vamos cambiando actividad dependiendo de si subió el precio del cobre me dedico al cobre si tengo capacidad de ir a a robar madera voy a robar madera ¿cierto? porque la están pagando bien la droga es más o menos permanente en las organizaciones en general siempre el consumidor y el precio es alto sobre todo en la cárcel ¿cierto? y entonces tenemos estos grupos que de alguna manera profesionalizan el delito ya son personas que eh se dedican a esto en forma permanente y eso implica ¿cierto? esta peligrosidad mayor que yo siempre señalo eh desde el derecho romano existió esta preocupación por esta eh peligrosidad latente de las organizaciones criminales ya que estaba tratado en las conventículas estaba en una figura especial dentro del derecho romano entonces esta situación de las organizaciones criminales produce distintos efectos en la sociedad que son dañinos o por lo menos peligrosos generan cierto una economía ilícita importante tenemos la economía ilícita donde están eh fluyendo los negocios ilícitos y esta economía ilícita como por debajo donde está cierto concluyendo todas las ganancias de los negocios ilícitos este efecto multiplicador del delito que les señale y aquí uno se hace la pregunta bueno ¿y por qué al derecho penal le preocupa especialmente este tema? sobre todo en estos días que hemos estado conversando mucho más de este tema que en general y es lo que les señalaba eh hace unos minutos atrás ¿cierto? hay un injusto mayor en la participación en organizaciones criminales en esta disposición permanente al delito en la que se genera un peligro cierto ¿cierto? para la seguridad de las personas en general ¿ya? y además esta situación de la existencia de las organizaciones criminales eh que se encuentran operando tanto intramuros como extramuros ¿cierto? eh genera otro tipo de problemas dentro de la sociedad porque eh este contrato social ¿cierto? se ve de alguna manera muy socavado cuando existen organizaciones criminales operando cuando las organizaciones criminales por ejemplo logran tener control territorial de ciertos lugares donde el estado no entra cuando incluso las organizaciones realizan actividades masivas como siempre pienso en el ejemplo de esto que la prensa llama los funerales narcos ¿cierto? o sea esta situación en que los grupos de personas van eh disparando van armadas eh consumiendo droga en la vía pública y distintas eh entre delitos e incivilidades y que la sensación de la población que observa eso es que aquí no hay norma no hay respeto no hay vigencia de la norma y eso genera un daño como sociedad el que yo sienta que yo respeto la norma y que hay un grupo de gente que puede no respetarla genera ciertamente eh problemas tanto para la convivencia como para la sensación de eh inseguridad ¿ya? eh eh señalado esto que son como los aspectos más relevantes de las organizaciones criminales en cuanto a su relevancia penal eh incluso social eh uno podría decir que el corazón ¿cierto? de las organizaciones criminales ya que estamos eh sobre la base de que se dedican a actividades lucrativas es la realización de mercados ilícitos o negocios ilícitos operar en ellos y estos uno puede ¿cierto? definirlos desde eh uno puede definir el crimen organizado desde su ocupación como les decía su dedicación a negocios o mercados ilícitos en particular ¿ya? y estos mercados ilícitos a su vez se pueden dividir en dos grupos en aquellos que satisfacen demandas no cubiertas por el mercado ilícito es decir por ejemplo las drogas que están absolutamente prohibidas versus eh los mercados ilícitos que satisfacen demandas ilícitas a un precio menor por ejemplo drogas permitidas pero que se venden en la feria en la cola de la feria y no en la farmacia y se venden más baratas o eh ropa de marca que se vende en un persa o en la calle ¿cierto? que es un mercado lícito pero que eh en el fondo se satisface su demanda a un precio menor con eh bienes que están eh siendo falsificados por ejemplo las marcas etcétera ¿y por qué les digo esto? ¿por qué es relevante eh mirar los mercados? porque el crimen organizado al trabajar dentro de estos mercados la manera de alguna manera de enfocarlo no puede ser solamente la persecución penal una vez que están operando sino que también tenemos que mirar si es que hay alguna manera de prevenir la existencia de estos mercados ilícitos por poner un ejemplo el mercado de los vehículos robados que es un tema relevante a nivel nacional ¿cierto? ehm ustedes saben que fue mutando desde los robos en bienes nacionales de uso público es decir el vehículo estacionado que se reventaba la chapa en en términos eh coloquial ¿es cierto? y luego se vendía ese vehículo robado pero ya tenía un desperfecto no funcionaba todo bien porque había tenido algún tipo de daño y esto mutó hacia un aumento de eh los robos con violencia o intimidación llamados por la prensa en serronas o portonazos ¿cierto? ¿y cuál era la finalidad de esto? vender estos vehículos como si fueran nuevos con toda un una fórmula que era la obtención de placas patentes únicas eh de estos vehículos vía factura empresas con nombres parecidos a las empresas automotoras reales etcétera toda una red para poder llegar a eh a este negocio en forma exitosa ¿cierto? y vender un vehículo a un precio de mercado esta situación si uno la mira tiene distintos enlabones en los que uno podría ir poniendo algunas trabas preventivas ¿ya? por ejemplo la facilidad de obtener placas patentes para empresas que nunca han importado un vehículo son cosas que uno podría preguntarse dado que en Chile no se fabrican vehículos ¿ya? y y por eso cada mercado ilícito uno debiera mirarlo con lupa y mirar en qué momentos o cuáles son las falencias de las que se está aprovechando una organización para instalar ese mercado el mercado por ejemplo de la usura de lo que eh el fenómeno que se llama gota-gota ¿cierto? eh a nivel policial gota-gota y también en prensa salió así tiene que ver con la falta de bancarización y de acceso al crédito entonces cada mercado ilícito aprovecha debilidades para poder operar y por eso hay que mirarlo ¿cierto? siempre más detalladamente siempre el corolario de la actividad ilícita sea cual sea el mercado va a ser el lavado de activos ¿cierto? poder utilizar esas ganancias ocultándolas, disimulándolas o directamente utilizándolas y por último como tipos de organizaciones tenemos organizaciones ilícitas que persiguen en buena medida fines ilícitos o sea que mutan o organizaciones ilícitas con fines ilícitos que son las que uno podría llamar las ilícitas per se ¿cierto? que es donde uno más bien entiende que están las organizaciones criminales porque las ilícitas que van mutando en general uno tiene por ejemplo fundaciones que mutan o gente que se conoce dentro de un contexto de una institución pública por ejemplo y que se organiza dentro para mutar hacia fines ilícitos y así pero las que hoy día por lo menos nos convocan son más las ilícitas per se que se forman desde un principio como ilícitas y los negocios más comunes a los que se dedican ¿cierto? las organizaciones tráfico de drogas, trata de personas, tráfico de migrantes, contrabando, usuras pero acá especialmente los que uno podría encontrar en el contexto también penitenciario uno podría decir bueno el tráfico de drogas es un negocio ilícito relevante que se realiza dentro de las cárceles al igual que afuera ¿cierto? y aquí tenemos por ejemplo este mecanismo del pelotazo ¿cierto? de tirar la droga hacia adentro, de ingresarla de alguna manera y acá es por ejemplo muy relevante como les decía recién mirando el mercado según cifras de gendarmería un alto porcentaje de la población penal se declara consumidor de drogas ¿ya? un alto porcentaje cerca del 80% por lo tanto hay un nicho seguro de venta ahí ¿ya? o sea tenemos consumidores y consumidores que están todo el día encerrados en un mismo lugar cualquiera que vendiera aquello que ellos quieran consumir le iría muy bien ¿ya? con pocos oferentes el tráfico de armas es un negocio ilícito que en algunos casos uno puede encontrar que se podría manejar desde el interior de un recinto, desde fuera pero los tráficos en general se pueden seguir coordinando ¿cierto? desde adentro de un recinto penitenciario se ha visto en situaciones anteriores también las extorsiones y las estafas telefónicas esto es bastante común ¿cierto? a nivel nacional estas llamadas solicitando dinero ahora las extorsiones y con la modificación del 438 vamos a también poder trabajar un poco más en ese ámbito desde la criminalidad organizada entonces todos estos aspectos de la criminalidad organizada como también de los mercados criminales ¿siguen operando desde las cárceles? uno tendría que hacerse esa pregunta y yo creo que a nivel nacional todos sabemos por la información de prensa ¿cierto? y las propias investigaciones que se han hecho en el país que claramente sí se sigue operando porque hay comunicación con el exterior porque la gente sigue teniendo el mismo ánimo de lucro tiene que seguir generando dinero pero acá hay que hacer una separación entre aquello que pasa solo intra penitenciario como las organizaciones criminales que el líder por ejemplo está dentro y sigue operando afuera con personas que están siendo como la extensión de su cuerpo fuera voy a apurarme un poquito porque estoy dentro ya del tiempo les traía acá algunas cifras esta es la cifra actualizada de la cantidad de personas que están en un sistema cerrado hoy en día en los recintos penitenciarios en Chile cuántos condenados, cuántos imputados cuántos chilenos, cuántos extranjeros el número de extranjeros aumentado exponencialmente esto también es relevante a efectos de entender que hay nuevas formas de criminalidad organizada importada, no quiero decir que antes no teníamos organizaciones criminales siempre hemos tenido lo que pasa es que va mutando un poco algunas formas de cometer algunos ilícitos y acá también está la división por femenino masculino acá ustedes pueden apreciar en cifras cierto cómo ha ido aumentando por ejemplo la población penitenciaria de ciudadanos venezolanos los peruanos y venezolanos eran como las personas que o las nacionalidades que antes hace 10 años atrás sí teníamos estadísticas respecto de ellos pero los venezolanos no tenían ni siquiera una cifra significativa hace 10 años atrás respecto de privaciones de libertad en Chile hoy en día sí han aumentado mucho al igual que la población colombiana y esto obviamente también tiene una influencia en los centros penitenciarios y las organizaciones y acá también algunas notas relevantes respecto del vínculo entre organizaciones criminales y los recintos penitenciarios algunos negocios ilícitos se siguen manejando desde las cárceles por el uso de celulares por las visitas a las que se les puede seguir dando instrucciones uno puede advertir en ciertos casos que han sido conocidos en prensa por ejemplo del mercado de los autos que yo les decía recién en el año 2020 las 3 o 4 organizaciones criminales importantes dedicadas al rubro de vehículos los líderes estaban presos y eran personas presas por tráfico de drogas que cambiaron de negocio ¿ya? el delito se separa cierto entre el intrapresidenciario o sea todo aquello que se da solo adentro el tráfico adentro de la cárcel las lesiones la pelea entre bandas rivales y el extrapenitenciario que en el fondo es manejado desde la cárcel pero afecta a las personas que están fuera estafas telefónicas extorsiones etcétera y acá la cifra que les decía del 82% de consumidores de droga por ejemplo declarado por ellos mismos dentro de los recintos penitenciarios entonces ahí uno tendría que preguntarse ¿existe alguna posibilidad de que no prospere este negocio dentro de las cárceles con esta cantidad de personas declaradas como consumidores? difícil ¿cierto? es como un nicho importante ¿qué acciones se están llevando a cabo para trabajar este tema? en marzo de este año se creó una fuerza de tarea especial contra el crimen organizado en las cárceles en el que participa gendarmería la fiscalía el ministerio de justicia interior y la idea de esta fuerza de tarea es justamente trabajar el tema del que estamos conversando hoy día entre el 2022 y 2023 se han realizado 12 operativos de registro y allanamiento ¿cierto? a nivel nacional y en forma simultánea en establecimientos penitenciarios y también recordemos que hace pocos días atrás ¿cierto? se aprueba esta ley que penaliza la tenencia de celulares en cárcel ¿ya? y esto de alguna manera tendría que esperemos tener el efecto de desincentivar el ingreso de celulares a las cárceles y que cada vez que esto suceda cuando son incautados cuando se hacen estos allanamientos etcétera todo cada uno de ellos debiera generar una investigación por este delito en particular y para ir cerrando y no excederme mucho de los 20 minutos algunas conclusiones relevantes creo yo en este ámbito y de las que nos tenemos que ir haciendo cargo es que bueno todo lo que pasa afuera igual pasa adentro o sea el mundo no es distinto en términos de interacción humana de negocio ilícito de necesidad de lucro si lo que se hace afuera se puede hacer adentro con las dificultades físicas lógicas de estar privado y está pero no por eso deja de suceder la necesidad económica sigue ¿cierto? la necesidad imperiosa de la persecución tiene que surgir y considerar lo intraperitenciario adentro de las cárceles hay información muy relevante el departamento la DICRIM de Gendarmería de Chile es un departamento que hacen investigación análisis que tienen muy buenas fuentes de información de lo que está pasando muchas veces si se quiere esclarecer un hecho que pasó afuera la mejor información es la que está adentro entonces en la persecución penal no puede faltar ni Gendarmería ni la información que se tiene dentro de los recintos penitenciarios en cuanto a los negocios ilícitos y la criminalidad organizada prevención y persecución van de la mano hay que mirar por qué se genera ese negocio cuáles son las debilidades institucionales y por último y bien relevante es que lo que pasa en los recintos penitenciarios no es solo un problema administrativo cuando hay delito estos son delitos y tienen que denunciarse por mucho tiempo lo que pasaba dentro de las cárceles era como algo separado de lo que pasaba afuera y hay que ir juntando esto y mirar el fenómeno como algo más global para poder realizar cierto tanto estudios como persecución penal relevante y con algunos con alguna efectividad en esta materia así que eso es por mi parte muchísimas gracias no quiero excederme más en el tiempo termino acá entonces mi presentación muchas gracias algún participante quiere hacer alguna pregunta a doña Tania parece que no entonces agradecemos doña Tania y muchas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación aquí parece que hay una pregunta creo a ver la manito ¿está la manito por ahí? es que está en el chat acá ¿Fadiola? bueno ella pregunta nos felicita y dice ¿cómo cree usted que se puede mejorar la persecución del crimen organizado en relación con el problema de la selectividad en las cárceles? es decir en su apreciación el aumento de extranjeros será o sea el asunto en el fondo que tiene que ver con el aumento de determinadas nacionalidades ¿esto se refleja en el crimen organizado? ¿o estamos encarcelando los mandos más altos de las organizaciones o el derecho penal está siendo muy selectivo? voy a intentar contestar si es que hay algo que no estoy entendiendo bien Fadiola escribe para poder entender mejor yo pienso que ¿cómo mejorar la persecución en relación al problema de la selectividad? sí o sea es un problema tanto de los recintos penitenciarios y lo que pasa ahí dentro como del derecho penal en general el tema de esta selectividad o sea ¿quiénes son los que están realmente respondiendo penalmente? ¿son los organizadores los fundadores los que ejercen mando o siempre estamos solamente persiguiendo al fungible? si es que entiendo bien la pregunta de Fadiola y ahí yo me atrevería a decir que en Chile ha cambiado la perspectiva de la persecución sigo inmediatamente Fadiola con eso en Chile ha cambiado la perspectiva de cómo se persigue y cómo se trabaja el crimen organizado desde hace poco tiempo a la fecha y esto ha implicado por ejemplo un trabajo mucho más ardo de análisis criminal de investigaciones patrimoniales de investigaciones penales de largo aliento en las que justamente lo que se busca es identificar a líderes a quien ejerce el mando y no solamente al sujeto fungible que realiza de propia mano la acción específica en la calle ¿ya? y eso yo diría que un buen ejemplo son las dos grandes investigaciones de organizaciones criminales del último año una que ya está con acusación presentada en Arica ¿cierto? de los gallegos y la otra la de Tarapacá del tren de Aragua que nosotros denominamos número uno que es la que están las personas en prisión preventiva y también prontamente presentar acusación ambas son investigaciones de largo aliento en las que se intentó llegar hasta lo más arriba que se pudo de los miembros de la organización que ejercían mando y que estaban dentro del país porque también hay personas por sobre ellos que están fuera del país ¿ya? o sea nosotros hasta donde se pudo llegar dentro y eso implica organizaciones de largo aliento con investigación patrimonial con analistas y un cambio de mirada desde el delito hacia el fenómeno y hacia los negocios ilícitos entonces no sé si con eso puedo logro contestar la pregunta parece que me dice exactamente eso que dices parece que contesté gracias Fabiola muchas gracias continuamos entonces Miguel muchas gracias doña Tania me voy a permitir una licencia porque veo algunas caras que hace tiempo que no no las veía por ejemplo hay que nos saludar a doña Jocelyn que está por ahí ¿no? como así también a a nuestro distinguido fiscal judicial de acá don Jorge Colvin así mismo al abogado don Juan Carlos que está conectado a San Fernando a doña Catola Rivera que tenía problemas de conexión y a don José Núñez que también tenía problemas de conexión parece que el temblor fue muy fuerte por allá por Iñapel y tuvo problemas de electricidad bueno seguimos bien siguiendo con este conversatorio vamos a dejar con usted al destacado profesor don Martín Alexander Martínez Osorio magíster en Derecho Universidad Centroamericana José Simeón Cañas El Salvador magíster en Prevención y Reprensión en Blanqueo de Capitales Universidad de Santiago de Compostela España y participante de la Escuela de Ciencias Criminales y Dogmática Penal de la Universidad de Gottingham Alemania a quien le damos una cordial cordial bienvenida don Martín un gusto de saludarlo le agradecemos que esté con nosotros y lo escucharemos muy atentamente muchas gracias Miguel y organizadores del evento asistentes también es un privilegio estar con ustedes reflexionando sobre un tema sumamente complejo en América Latina donde quizás haya áreas como el caso del norte de Centroamérica y México que resulten mayormente afectadas pero estos diálogos sirven para que podamos compartir experiencias de aprendizaje y sobre todo buscar propuestas a nivel político criminal para poder erradicar este problema de las organizaciones criminales mi ponencia va muy muy la línea de la ponencia anterior de Tania porque creo que es importante hacer un esfuerzo de conceptualización sobre qué vamos a entender por crimen organizado qué vamos a entender por asociaciones ilícitas qué vamos a entender por asociaciones terroristas y qué también deben ser los mecanismos de imputación sin duda el tema de la criminalidad organizada es un tema sumamente complejo el ámbito probatorio el uso de técnicas excepcionales de investigación también es complejo y ya no se diga el ámbito penitenciario y las medidas de control y motivación de riesgos que se pueden dar dentro de los centros penales al efecto voy a compartir no sé si se ve la presentación ¿se puede ver? se puede ver ok quizás porque los profesores somos muy muy dados a la clasificación siempre que estudiamos un fenómeno social intentamos de alguna manera definir sus contornos ahora tanto la justicia penal como la ciencia del derecho penal y del derecho procesal penal se encuentran ante un terreno desafiante desarrollo de una delincuencia asociativa que va más allá de las simples figuras típicas de los actos preparatorios la coautoría o el clásico delito de asociaciones ilícitas en los últimos años hemos visto que fenómenos sociales como la globalización económica el desarrollo tecnológico acelerado y la integración económica en dos bloques de países claramente determinados centro y periferia han incidido en la transnacionalización y el empoderamiento del crimen que ningún país por sí solo va a poder enfrentar dentro de esta coyuntura podemos apreciar que aquella estructura dogmática que nos enseñaron en las facultades de derecho en la cual A mata no nos sirve no nos sirve de mucho en situaciones que van más allá de la delincuencia callejera y que responden a una lógica de organizarse para lesionar bienes jurídicos esto acontece en estos casos complejos con los cuales se enfrenta toda fiscalía y toda judicatura sociedades mercantiles que son utilizadas como instrumentos para el blanqueo de capitales y que pueden operar en nuestros países o en sistemas bancarios offshore me refiero a lo que las recomendaciones GAFI denominan sociedades pantallas tienen una existencia física sino que solo sirven para evadir impuestos o para el delito de lavado de activos podemos encontrarnos también con empresas legalmente constituidas que se prestan para cometer delitos tales como estafas contaminaciones ambientales o participan de esquemas de corrupción gubernamental tales como el cohecho o el soborno transnacional pero también podemos encontrarnos con organizaciones intrínsecamente criminales cuyo giro esencial es la venta de bienes y servicios ilícitos tales como armas trata de personas tráfico ilegal de migrantes que aquí en Centroamérica y México es una preocupación tremenda la extorsión o el sicariato y por último no menos importante tenemos grupos u organizaciones que utilizan el terror colectivo como herramienta para hacer valer sus pretensiones políticas o ideológicas en este último caso nos referimos a con riesgo de excesiva simplificación en el terrorismo tomando como base esta distinción podemos hablar de la existencia de una criminalidad de empresa y una empresa criminal son dos conceptos distintos criminalidad de empresa y empresa criminal estricto censu en la criminalidad de empresa podemos ubicar por ejemplo a los denominados delitos socioeconómicos y medioambientales como los más representativos y dentro de la segunda las empresas criminales estrictos censu a las empresas criminales cuya característica esencial es proporcionar bienes y servicios estrictamente ilegales con el fin de obtener un provecho económico pueden ser organizaciones criminales de naturaleza mafiosa o que persiguen generar un terror colectivo en la población como acontece con el terrorismo yihadista por ejemplo ahora bien el tratamiento punitivo que brindemos a esta fenomenología de casos requiere que se tenga en primer lugar las herramientas normativas establecidas en nuestros códigos penales preceptos que regulan la intervención criminal la comisión por omisión o los tipos comprendidos en la parte especial y en segundo lugar el arsenal que nos brinda la dogmática penal mediante la teoría jurídica del delito esto implica dos importantes consecuencias para la práctica judicial primero el obligado conocimiento por parte de los operadores del sistema penal de las diversas posiciones doctrinarias que nos permitan resolver con un alto nivel de razonabilidad estos casos difíciles la segunda que tales decisiones preserven la seguridad jurídica y la certidumbre del derecho a fin de no terminar realizando detenciones arbitrarias y procedimientos injustos que no tengan más sustento que una leve sospecha de la pertenencia o con más sucedido en mi país solo por la mera por tener tatuajes obviamente conviene tener presente que nos encontramos ante formas complejas de criminalidad pero ello no implica per se una disminución de las garantías propias de un proceso penal constitucionalmente configurado sobre esto el ya fallecido profesor brief hasmer manifestaba la no existencia de un principio de igualdad de armas entre la criminalidad organizada y el estado en otras palabras el profesor alemán destacaba que el estado no puede comportarse de la misma manera que lo hacen los delincuentes pues pierde su legitimación ética ante los ciudadanos esto significa que el combate al crimen organizado debe realizarse respetando las garantías propias del estado del derecho y cuando el estado renuncia o desconoce dichas garantías pues pierde toda su supremacía ética ante los ciudadanos entrando en materia el debate político criminal actual con relación a la delincuencia asociativa tira en torno si las estructuras dogmáticas tradicionales se muestran suficientes para resolver esos casos o si por el contrario debemos buscar otro tipo de soluciones acordes al fin preventivo que rige el moderno derecho penal en especial si podemos hablar en términos normativos de organizaciones y grupos que menoscaban las condiciones mínimas de convivencia social y del régimen político democrático establecido en nuestros textos constitucionales a esto me quiero referir tradicionalmente la delincuencia asociativa ha tenido su tratamiento en el ámbito de los actos preparatorios del delito del ámbito de la coautoría pero por otra parte y en virtud de la infeccia que ha tenido la legislación española en nuestro continente en la mayor parte de códigos penales se introdujo el delito de asociación ilícita también conocido en otros países como concierto para delinquir en términos generales los actos preparatorios son aquellos que se encuentran entre la fase interna del delito y los actos ejecutivos constitutivos de tentativa en otra palabra son parte de la fase externa del intercrimines se trata de formas anticipadas de intervención criminal pues conforme el principio de progresividad delictiva la cuesta de acuerdo entre varias personas para cometer un delito conspiración o el convencer a otro de realizar la comisión de un delito o proposición y aún el hecho mismo de arengar a un grupo indeterminado de personas para que realicen actos delictivos provocación media vez comienza la etapa de ejecución quedan consumidas en la coautoría y en la instigación esta figura de la regulación autónoma de los actos preparatorios para cierto sector de la doctrina genera recelo porque considera que castigar los actos de preparación del delito no tiene la lesividad suficiente para perturbar bienes jurídicos por ende se dice que su castigo debe ser sumamente excepcional sin embargo en la actualidad advertimos su expansión indiscriminada en los códigos penales con todos los problemas que esto reporta para algunos es válido que el derecho penal se anticipe al castigo de situaciones que forman parte de un proyecto criminal pero y en esto me parece aceptada la observación deben castigarse conductas que verdaderamente sean idóneas para producir una grave perturbación social por otra parte en los países que toman la opción legislativa por castigar actos preparatorios hay que recordar que no deben castigarse con una magnitud penológica igual a la del delito consumado o la tentativa en esto debe respetarse el principio de proporcionalidad que rige en el ámbito de la autosimetría astral en la misma línea se muestra la tipificación del delito de asociación ilícita se trata de una asociación de personas que de forma permanente han decidido planificar y ejecutar delitos y en este caso el término asociación se entiende en un sentido mucho más amplio que el correspondiente al ámbito del derecho civil comprendiendo entonces las meras agrupaciones de personas que tengan en mente tal propósito delictivo lo interesante de este delito es su castigo independiente al que corresponde a los delitos cometidos o los que hayan decidido proyectar cometer por ende cabe perfectamente en este caso el concurso de delitos y esto implica que el delito de asociación ilícita cuenta con un injusto propio esto es afecta un determinado bien jurídico que puede consistir en el que corresponde a los delitos fin a lesionar o uno de naturaleza colectiva como la paz pública o la seguridad interna del estado no obstante lo anterior se ha sostenido que la razón fundamental de su castigo es el abuso del derecho constitucional de asociación en tal sentido este delito suele ser preferentemente aplicable respecto de aquellas asociaciones con o también sin personalidad jurídica lo cual es distinto de las organizaciones estructuralmente delictivas pese a lo anterior podemos hacer una observación interesante verdaderamente lo relevante en el delito de asociación ilícita es que el derecho penal adquiere un carácter eminentemente preventivo pues actúa y castiga con independencia de que se haya puesto en camino de realizar los delitos planeados por tanto el castigo en el delito de asociación ilícita adquiere un matiz prospectivo esto es se castiga por lo que se va a cometer pues estamos en presencia de una perturbación social digna de ser contrarrestado por último nos podemos referir en este ámbito de la doctrina o de la dogmática penal tradicional a la coautoría luego de la importante contribución que dio Klaus Roxin al tema se ha entendido que nos encontramos ante un codominio funcional del hecho cuando cada individuo domina el acontecer global en comparación con los demás lo que permite la imputación recíproca de los diferentes aportes delictivos de los intervinientes de acuerdo al planteamiento del prestigioso doctrinario germano para que exista coautoría deben existir dos requisitos el carácter común de la decisión del hecho acuerdo de voluntades y un aporte esencial dentro de la fase de ejecución delictiva es aquel cuyo comportamiento funcional sostiene o se viene abajo lo emprendido por ende quedan fuera del campo de la coautoría los aportes preparatorios a las contribuciones que no sean esenciales al éxito del plan delictivo su tratamiento quedará en el ámbito de la complicidad como categoría residual por su parte el profesor Miguel Díaz y García Conchedo ha restringido mucho más el campo de la aplicación de la coautoría afirmando que sólo quien posea el dominio de la conducta típica dominio positivo y objetivo del hecho puede ser considerado autor por ende quien realiza un aporte material importante pero no realiza la conducta típica dominio negativo del hecho no podría ser coautor en sentido estricto distinto a estos planteamientos se encuentra el profesor Gunther Jacobs que considera la coautoría no como un problema fáctico sino como algo que se relaciona en el contexto del significado del comportamiento de acuerdo con su perspectiva todos los intervinientes generan con su conducta una razón para que se les impute la ejecución como colectivo por ende todos los que participan tienen más o menos dominio del hecho siendo entonces el problema de la distinción entre autores y partícipes de carácter eminentemente cuantitativo y cuya importancia se debe plantear en el marco de la determinación de la pena ahora bien surge la pregunta si las anteriores herramientas dogmáticas son suficientes para que las agencias del sistema penal puedan resolver de forma satisfactoria los problemas de la delincuencia asociativa la respuesta es no diversos estudios criminológicos nos demuestran que estamos ante un fenómeno cualitativo y cuantitativamente distinto en tal sentido si bien la organización criminal es una subespecie de asociación ilícita ella posee ciertas notas distintivas que la diferencian del mero concierto para delinquir sobre esto y con riesgo de una excesiva simplificación y siguiendo a la profesora peruana Laura Zúñega Rodríguez tres son las características distintivas de la organización criminal la organización permanente y estable en el que existe un órgano de decisión y un reparto de funciones la finalidad delictiva y la comisión de delitos graves por su parte el profesor José Choclán Montalvo enumera como sus características básicas la existencia de un centro de poder actuación a distintos niveles jerárquicos aplicación de tecnología logística y profesionalidad fungibilidad e intercambiabilidad de sus miembros sometimiento a las decisiones que emanan del centro de poder movilidad internacional y apariencia de legalidad y presencia en los mercados financieros como medio de transformación de los ilícitos beneficios esta necesaria distinción fue retomada en la exposición de motivos de la ley orgánica 5.2010 del 22 de junio 2010 que reforma el código penal español y mediante el cual se introducen los tipos penales de organización criminal y grupo criminal el código el la exposición de motivos señalaba que las organizaciones y grupos criminales en general no son realmente asociaciones que delinquen sino agrupaciones de naturaleza originaria e intrínsecamente delictiva carente en muchos casos de forma o apariencia jurídica alguna o dotadas de tal apariencia con el exclusivo propósito de ocultar su actividad y buscar su impunidad y ahí que conforme al tenor del artículo 570 del código penal español se defina auténticamente como organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos o la perpetración reiterada de faltas y de acuerdo al artículo 570 ter como grupo criminal a la unión de dos o más personas que sin reunir alguna o alguna de las características de organización criminal tengan por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos por otra parte el artículo 2.1 de la ley contra el crimen organizado de Perú define la organización criminal como cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones cualquiera que sea su estructura y ámbito de actuación que con carácter estable o por tiempo indefinido se crea existe o funciona inequívoca y directamente de manera concertada y coordinada con la finalidad de cometer uno o más delitos graves en términos similares el artículo 2 de la ley federal contra la delincuencia organizada de méxico lo define cuando tres o más personas se organizan de hecho para realizar de forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o alguno de los delitos siguientes terrorismo acopio tráfico de armas tráfico indocumentados tráfico de órganos corrupción de menores pornografía trata de persona entre otros ahora bien dejando de lado esta óptica muy formal muy legislativa muy de derecho comparado veamos el fenómeno de la organización criminal desde un aspecto más material debe reconocerse que las organizaciones delictivas poseen una gravedad intrínseca que se concentra en la característica de organización y sobre la que se fundamenta el castigo de las conductas de conformación dirección pertenencia y colaboración con dicha institución delictiva y dicha institución es totalmente independiente de sus integrantes la existencia de una organización criminal es ya de por sí un fenómeno socialmente perturbador y distinto de los delitos fin que acuerdan realizar por esto actualmente se habla en la dogmática moderna de delitos de organización o más bien del injusto de la propia organización que irradia sus efectos a los integrantes dirigentes y colaboradores como dice el profesor español Miguel Porain Ors no se trata de castigar los delitos cometidos a través de la organización sino castigar a la organización como delito ello no ha sido obviado de los estudios realizados en la moderna dogmática penal en que podemos encontrar una interesante elaboración de doctrinas que intentan establecer cuál debe ser el tratamiento penológico y político criminal de los delitos de organización los cuales no pueden ser entendidos desde una óptica meramente ontológica sino que deben ser entendidos desde una significación social el profesor alemán Lampe sostuvo en un artículo publicado en 1994 el derecho penal mucho tiempo se ha centrado en el injusto personal olvidando a la agrupación de individuos que pueden producir un incremento de peligro para la víctima y el aumento de la responsabilidad de cada uno de sus integrantes Lampe llamó a este tipo de agrupaciones injusto de sistema y Lampe señalaba de alguna manera que hay sistemas injustos constituidos donde los integrantes crean una institución delictiva estas instituciones delictivas son peligrosas por el potencial humano y técnico disponible para la planificación y la ejecución de delitos una forma de organización somete a esta el dominio de la voluntad común es decir manejan una voluntad y una filosofía común una finalidad criminal perseguida por los integrantes y un sentimiento de pertenencia en nosotros que se va fraguando en el tiempo el profesor alemán señalaba que existen tres tipos de injustos colectivos las agrupaciones criminales las empresas económicas con tendencia criminal y los sistemas estatales pervertidos criminalmente como el tercer raio en nuestro entorno en el entorno iberoamericano ha sido la profesora muria pastor muñoz quien habla de los delitos de organización como delitos de estatus cuando hablamos de que el delito de organización criminal es un delito de estatus significa que existe una responsabilidad penal por el solo hecho de ostentar un puesto o condición dentro de la organización como señala la jurista española quien se hace miembro de este tipo de organizaciones demuestra su disposición a contribuir en las acciones delictivas de la organización por tanto esa aceptación expresa esa disposición subjetiva a deligir esto hace que la confianza de los ciudadanos en el derecho y en la protección de la seguridad personal se tambalee por ello es preciso que el derecho penal intervenga desde el momento en que un individuo se incorpora a este tipo de organización por último me parece importante señalar el importante trabajo que ha hecho Manuel Cancio sobre la criminalidad organizada y que señala que lo que caracteriza a las organizaciones criminales es una dimensión colectiva y una significación pública de su existencia las organizaciones criminales son aquellas que se arrogan ámbitos que únicamente competen al estado como es el ejercicio del poder coactivo o el control territorial esta segunda característica de arrogarse potestades que le corresponden al estado es la quizás más importante de su tesis en consecuencia lo que lo que verdaderamente atacan las organizaciones criminales es el papel del estado y el monopolio político y legal establecido a favor del estado y esto es válido para explicar por ejemplo ciertas organizaciones criminales y por otra parte organizaciones terroristas como una estrategia que pretende desafiar y provocar al poder penal del estado esto sucede por ejemplo cuando las organizaciones tienen control territorial por lo tanto la especifica peligrosidad de estas agrupaciones está más allá de las concretas lesiones a bienes jurídicos individuales y se constituye en un ataque ideal al estado de ahí que la violencia se constituya en un instrumento de comunicación político para finalizar me gustaría hacer algunas aportaciones sobre las diferentes organizaciones una clasificación generalmente se hace por relación a las organizaciones criminales y al terrorismo habiendo pasado lectura a las contribuciones más relevantes en torno a la construcción de una teoría acerca de los delitos de organización me gustaría puntualizar en dos tipos de organizaciones criminales que poseen una importancia alta en la práctica de nuestros sistemas de justicia penal me refiero a las organizaciones criminales de naturaleza mafiosa y las de naturaleza terrorista de acuerdo a César Herrero Herrero las organizaciones mafiosas son aquellas que persiguen una finalidad económica que se integran de personas que han de pasar por un proceso de iniciación y prueba posee una tradición en los ámbitos geográficos de su actividad y se asientan sobre raíces socioculturales de carácter endogámico como la familia y el honor estamos en presencia de organizaciones paralelas al estado y en el que se fortalecen de forma parasitaria el desarrollo económico de un país tan importante es esta esta definición de organizaciones mafiosas que su regulación se expresa perfectamente en el artículo 416 bis del código penal italiano aquí se comprenderán las reconocidas mafias como la italiana china japonesa por citar algunos ejemplos conocidos similares a ellas se pueden encontrar organizaciones flexiblemente mafiosas que no poseen arraigo sociogreográfico o sociocultural de las primeras aunque si estabilidad aquí se ubicarían los carteles que se dedican al trasiego de drogas o las maras que operan en centroamérica que operan por último tenemos las organizaciones criminalmente mafiosas o funcionalmente mafiosas que no poseen una estructura tan monolítica ni una garantía de perdurabilidad que las anteriores se trata de las denominadas bandas o grupos criminales ahora bien tomando en cuenta la experiencia de mi país El Salvador y en razón de algunas sentencias emitidas por la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia cuando ha tenido que pronunciarse sobre la legislación penal especial se ha distinguido entre organizaciones criminales y grupos criminales tomando el desarrollo de la dogmática y jurisprudencia española Las organizaciones criminales se caracterizan en esencia porque los miembros actúan dentro de una estructura caracterizada por un centro de decisiones y diversos niveles jerárquicos con posibilidad de sustitución de unos a otros mediante una red de reemplazos que aseguren la supervivencia del proyecto criminal La misma por su hermetismo debe dificultar de manera extraordinaria la persecución de los delitos cometidos y amplificar la magnitud del daño que puedan causar De forma distinta los grupos criminales están compuestos por más de dos personas que deciden realizar un proyecto criminal requiriendo únicamente un esbozo de organización y una continuidad temporal que vaya más allá de un simple y ocasional consorcio para el delito Lo que queda fuera de ambas definiciones jurisprudenciales es que la mera confabulación aislada para cometer un solo delito o la simple coautoría en la ejecución de un solo delito sin la característica de permanencia y de una composición organizacional estable no se considera grupo criminal ni organización criminal Entrando en el tema de las organizaciones terroristas debe reconocerse la dificultad para encontrar un consenso internacional acerca de qué debe entenderse por tal Adicionalmente se trata de un concepto con una insoportable expansividad El mismo fue utilizado en los conflictos sociopolíticos del siglo pasado para caracterizar aquellos movimientos sociales que lucharon contra regímenes autoritarios en el continente y los cuales los espacios de participación democrática se encontraban clausurados Esta idea o percepción del terrorismo ha cambiado desde los trágicos atentados del año 2001 en Estados Unidos Ahora el terrorismo y la financiación es un tema que ha adquirido un inusitado protagonismo y que no se relaciona ya con esos conflictos internos de carácter político En esta línea donde las organizaciones terroristas se ha reconocido que este tipo de organizaciones no buscan primordialmente un fin lucrativo o más bien sacar provecho económico de sus actividades para su disfrute Esto lo demuestra por ejemplo que en los atentados realizados en Estados Unidos las células de Al-Qaeda devolvieron 70 mil dólares sobrantes que no fueron utilizados en los atentados con lo cual demuestra que en el ámbito del terrorismo no es el aspecto económico lo más determinado Generalmente el fin pretendido de estos grupos es realizar actos sistemáticos y organizados de terror que ponen en riesgo a bienes jurídicos tan básicos como la vida y la integridad de los ciudadanos así como subvertir el orden democrático y constitucional de un país En esencia en el terrorismo se atenta contra el orden político constitucional y para ello se hace uso de métodos y estrategias de carácter violento como cajas de resonancia ante la sociedad De ahí que su caracterización pueda ser aplicada a organizaciones criminales que utilizan como método la violencia como forma de menoscabar el ámbito de la soberanía estatal y de ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos Esta comprensión mucho más laxa del problema nos lleva a afirmar la necesidad de establecer una definición legal de terrorismo que sea acorde a la realidad de cada país y a las necesidades de protección de la sociedad y de su orden constitucional en otras palabras en nuestros países tenemos que construir un concepto funcional de terrorismo en tal sentido como afirma el profesor español Víctor Gómez Martín Desde un ámbito de lega eferenda dos son los elementos que deben integrar el concepto de terrorismo el elemento estructural y el elemento teleológico El elemento estructural con relación al primero debe existir una estructura jerárquica que brinda una unidad y coherencia a los actos del terrorismo como forma de ejecución de un programa político antiético al orden constitucional del Estado Respecto a lo segundo que se persigan fines políticos contra el sistema democrático No obstante debe reconocerse que estamos analizando un término que generalmente se presta a un uso expansivo por lo que la interpretación del término terrorismo debe ser siempre restrictiva como regla general Para finalizar me gustaría hablar sobre algunos aspectos de la responsabilidad penal por los delitos de organización La responsabilidad penal en las organizaciones recae generalmente en fundadores dirigentes o cabecillas miembros y colaboradores Fundadores y jefes La responsabilidad penal de los fundadores es porque ellos iniciaron la asociación En cuanto a los jefes o dirigentes se supone que tienen una participación mucho más activa en cuanto a las decisiones de la organización Ellos son los que mantienen la cohesión y el discurso ideológico por ende su actividad es mucho más importante Los miembros son aquellos que desarrollan tareas que típicamente suelen quedar reservadas a los que pertenecen en la organización hay que ellos conocen las reglas organizativas y la dinámica de la organización criminal para poder marcar la diferencia entre la pertenencia y la mera colaboración Lo que se debe comprobar probatoriamente por los ministerios públicos fiscales es que procesalmente el imputado interviene en la dinámica regular de la organización como miembro activo El concepto de miembro no puede quedar relegado únicamente a quienes realizan las actividades de delito es decir el núcleo duro de la organización criminal sino a todo aquel que participe dentro de la estructura interna de la organización por ejemplo en aspectos de logística manutención o aún comunicación o difusión es decir los miembros no necesariamente tienen que realizar delitos para considerarse como parte de la organización como estamos en presencia de un delito de mera actividad y de carácter permanente que se consuma con la ocupación de un rol o competencia dentro de la organización la pertenencia deberá comprobarse mediante la prueba de indicio y en la que sería deseable crear un código de situaciones fácticas indicativas de la integración en la organización criminal es una suerte de checklist por ejemplo participa en el reclutamiento de menores de edad o realiza determinadas tareas de mantenimiento de la organización qué pasa con el miembro de la organización criminal en la cárcel si el miembro del grupo criminal se encuentra en la cárcel y no le es posible mantener la vinculación operativa ni puede brindar prestaciones a la actividad delictiva del miembro se considera no activo pero si pese a la situación de internamiento encuentra la forma de mantener el contacto que posibilite participar en las decisiones colectivas del grupo planee de forma conjunta delitos y reclute nuevos militantes se debe considerar como miembro activo a efectos de la imputación por organización criminal de esta manera el miembro de la organización criminal recluido en la cárcel será responsable que los contactos con los miembros del grupo fuera de la prisión tengan como objetivo de la comisión de delitos que participe en el proceso de toma de decisiones del grupo de forma análoga a la que se produciría antes del internamiento y sé que su contribución permita considerarlo como autor o partícipe de los delitos que los otros vayan a ejecutar los colaboradores no son miembros del grupo sino personas que brindan una aportación ocasional o reiterada pero sí pero no tienen la estabilidad propia de un miembro lo que importa en este caso es que las prestaciones de los colaboradores sean objetivamente funcionales para el mantenimiento operativo del grupo en su labor de ejecución de delitos por ejemplo aquellos que brinden entrenamiento militar manejo de armas obtención de armas aquí quedaría el problema de la apología y la identificación con los fines del grupo criminal o terrorista que eso lo podemos dejar para otra discusión conclusiones para ya terminar la creación o el mantenimiento de una organización o grupo criminal mafioso o terrorista supone un incremento exponencial de peligro para los bienes jurídicos individuales y colectivos o la experiencia que hemos tenido en el salvador no es lo mismo un delito de extorsión realizado por una o dos personas que el realizado por un colectivo criminal organizado y armado las ventajas de actuar organizadamente incrementan las posibilidades de hacer efectiva la amenaza al ciudadano en caso que no brinde la prestación exigida y disminuye significativamente sus posibilidades de defensa como víctima por ende el combate de las organizaciones criminales está más que justificado sin que ello justifique reducir el ámbito de aplicación de principios y derechos contemplados en nuestros textos constitucionales en este sentido coincido con Anarte Borrallo que el combate de las graves formas asociativas como el caso de las organizaciones y grupos criminales mafiosos debe respetar los principios básicos del estado de derecho lo anterior no implica que no se deban hacer ciertas flexibilizaciones al rígido marco que presentan ciertas estructuras de la teoría jurídica del delito esto ya ha sucedido por ejemplo en el ámbito de la coautoría o la autoría mediata a través de los aparatos organizados de poder de Roxino y en razón de esa compleja realidad criminológica que incide todos los días en los países de América Latina obliga a nuestros legisladores y juristas a realizar actualizaciones funcionales de los diferentes contenidos de la teoría del delito a fin de lograr un eficaz desmantelamiento del crimen organizado conviene tener presente como decía como dice el profesor si el derecho penal estatal aún ha de ser legitimado en la idea de justicia la ciencia penal debe identificar esos ámbitos de insoportables lagunas que tiene el derecho penal y desarrollar instrumentos aptos para solucionar el legislador debe elaborar derecho vigente en este sentido y la justicia penal debe asegurar una intensiva aplicación de sanciones ejemplares en este punto es de reconocer que estudios serios turistas serios academias serias como la que este día nos convoca están tratando de realizar esfuerzos para que a partir de la dogmática penal podamos ajustar nuestras posiciones teóricas a los nuevos problemas que presentan los delitos asociativos deben considerarse que en la actualidad nuestros sistemas de justicia penal se encuentran ante fenómenos asociativos complejos que van más allá de las tradicionales formas de co-delincuencia reguladas en el código penal en puridad nuestras fiscalías nuestros jueces se están enfrentando a verdaderos sistemas antijurídicos independientes y que perviven más allá de sus miembros se trata de empresas criminales que buscan tener perdurabilidad en el tiempo y cooptar progresivamente el sistema político de un país esto lo conocemos muy bien esta consideración autónoma ya de por sí constituye un impuesto que puede ser penalizado de forma independiente del impuesto correspondiente a los delitos fin que se intenta cometer y por último si la esencia de estos delitos radica en el elemento organización y donde el miembro asume un rol o competencia estable dentro de la organización con miras a la realización del delito bastará comprobar más allá del estándar de la duda razonable esa calidad mediante datos objetivos que demuestren la función que realiza dentro de la organización por ejemplo reclutamiento obtención de armas cumplimiento de órdenes actividades de entrenamiento etcétera de los miembros debe distinguirse a los colaboradores que son personas que brindan aportaciones ocasionales pero que no ostentan la estabilidad de un miembro también a los dirigentes o líderes del grupo que por su actividad de dirección o cohesión de la organización les reportará siempre un mayor reproche y una mayor pena que al simple miembro y hasta aquí llega mi exposición muchas gracias por su atención bien Martín muchas gracias por su exposición y quisiera preguntar si hay algún alguna persona interesada en hacerle alguna pregunta a Martín bien al parecer no hay alguna pregunta eso quiere decir Martín que la exposición ha sido lo suficientemente clara y precisa ok Miguel si no no hay problema al final de la ponencia del distinguido colega de Ecuador podemos también preguntas y respuestas no hay ningún problema ahora si usted quiere si usted me acepta Martín yo le puedo hacer alguna pregunta con gusto ¿cuál es la realidad actual de la cárcel en El Salvador ahora? en su momento hubo organizaciones criminales al interior de esos recintos han sido erradicadas esas organizaciones o al menos neutralizadas y qué circunstancias permiten que se desarrollen a ese nivel de organizaciones criminales mire Martín yo tengo un libro acá que se llama El Tren de Aragua y en la contratapa esto lo escribió doña Rona Rizquez pero es realmente impresionante lo que pasa dice en la cárcel es cortito dice en la cárcel de Tocorón en Venezuela están recluidos los líderes del llamado Tren de Aragua la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina pero no es un sitio cualquiera tiene piscina tiene discoteca tiene estadios de béisbol cajeros automáticos y desde allí en celdas privadas a las que muy pocos tienen acceso operan los criminales que crearon una tenebrosa red que tiene tentáculos desde Costa Rica hasta Argentina pasando por Colombia donde ha encontrado un lucrativo puesto de operación Martín que nos podría decir respecto como le reitero la pregunta de la realidad actual de El Salvador bien en El Salvador y en Centroamérica se ha desarrollado un grupo criminal que se conoce como maras o pandillas maras o pandillas no se originaron en El Salvador sino que se originaron en las calles de Estados Unidos particularmente hijos de inmigrantes ellos empezaron con la venta de droga en Menudeo en las calles de Estados Unidos y posteriormente encontraron alguna ventanilla de oportunidad que les permitió de alguna manera desarrollarse muchos de ellos fueron deportados a El Salvador y aquí fueron empezaron a crear esa variedad de organizaciones criminales que en algún momento fueron pandillas de barrio o organizaciones criminales sumamente fuertes estas organizaciones no han sido erradicadas hemos tenido es que hace dos años se realizó un golpe de estado técnico se destituyó a la sala constitucional legítima luego se puso un fiscal un policía un director que respondía a la persona que está gobernando y luego se instaló un régimen de excepción que supone vulneraciones que supone de alguna manera restricción de ciertos derechos fundamentales esto ha servido para realizar una variedad de detenciones de algún de miembros de grupos criminales pero también de inocentes a los cuales no se les ha brindado el debido proceso y se ha tomado una decisión de mano dura que ha dado lugar casi más de 60 mil 70 mil personas detenidas y de las cuales han sido liberadas porque se ha comprobado que no son miembros de pandillas de 7 mil eso es lo que tenemos una policía y una fuerza armada que actúa sin control y donde garantías como el principio de presunción de inocencia como el ejercicio de una defensa técnica eficaz han sido totalmente minuscabados a esto hay que agregar también de que la mayoría de jueces que han sido puestos para juzgar estos casos han sido designados por autoridades afines a la persona que gobierna El Salvador en este momento entonces yo creo que para la experiencia que está dejando El Salvador es lo que no se debe hacer en materia de combate al crimen organizado El combate al crimen organizado tiene que hacerse pensando de forma mucho más técnica de una forma menos lesiva a los derechos fundamentales de los ciudadanos creo que cuando cuando se dan este tipo de situaciones pienso en la necesidad de que países como Chile fortalezcan mucho su división de poderes fortalezcan mucho la independencia de la justicia penal y de un ministerio público independiente porque es la única manera en que se puede garantizar que verdaderamente detengamos a quienes corresponden y no hacer tabla rasa llevarnos de encuentro muchas personas que porque le caen mal al policía o al militar pues te llevo detenido no es esa la manera creo que hay maneras mucho más eficaces de poder combatir al crimen organizado una es por ejemplo el combate económico en América Latina se ha venido desarrollando muy bien la extinción de dominio Chile creo que todavía no lo tiene Argentina lo ha implementado a medias pero al menos en Honduras Guatemala y El Salvador en los primeros años de aplicación y Colombia la extinción de dominio como un mecanismo similar al comiso ha sido muy eficaz en el desmantelamiento del potencial económico del crimen organizado la experiencia de Honduras por ejemplo tuvimos una banda criminal muy fuerte que eran los cachiros que fue con la extinción de dominio es decir con el comiso a través de la extinción de dominio de sus activos patrimoniales ostentosos fue que se pudo desbaratar la organización criminal entonces les hago la propuesta para que lo reflexionen lo debatan pero hay un arsenal de soluciones sin necesidad de tener que negar el debido proceso y la presunción de inocencia a nuestros ciudadanos gracias martín doña pilar bueno vamos a continuar con nuestro conversatorio y vamos a dejar al destacado profesor don javier andrade castillo quien es magíster en derecho penal y derecho procesal y doctor de jurisprudencia de la universidad central de ecuador tiene estudios de justicia penal en la universidad del estado de ayua en eeuu tiene la palabra don javier muchas gracias si no me permite compartir la pantalla está ahí tal vez creo que sí ¿no? sí se ve se escucha algo bajo sofía ahí tal vez en este ¿está mejor? ¿sí? sí bueno están apreciados 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 colegas para mí es un verdadero privilegio estar en este espacio en donde he escuchado a quienes me han precedido la palabra discutir los temas que nos dejan o me han dejado un denominador común y es que en latinoamérica centroamérica norteamérica incluso europa compartimos cierto tipo de de adn criminal si se cabe la analogía y es decir que la preocupación nuestra sobre las organizaciones criminales intramuros y extramuros es evidente es evidente preocupante porque la mayor parte de los que hacemos academia hemos dedicado varias horas de estudio para ver y responder la pregunta si es posible de alguna forma desarticular estas verdaderas organizaciones es posible a través del derecho penal del sistema penal regular esto cumplir lo cierto con lo que dicen nuestras constituciones sobre la prevención general del delito y en su forma negativa positiva la reinserción del individuo más allá de eso quiero refirme puntualmente a la experiencia de Ecuador y por eso es que he escogido el tema de la ponencia como las organizaciones criminales al interior de los recintos carcelarios ¿por qué esto? es porque en un primer momento yo creo que para entender a una organización criminal debemos recordar hacer un análisis de los antecedentes de los grupos organizados delincuenciales cuando digo antecedentes es porque si bien el profesor Martín explicó detrásadamente cuáles son los elementos que objetivamente podría tener una organización criminal desde el punto de vista dogmático desde el punto de vista teológico incluso también es importante entender que hay varios factores multidisciplinarios que rodean a una organización criminal y por eso es que me permito ahora expresarles a ustedes y contarles si cabe la palabra cómo fueron los inicios de las organizaciones criminales en el Ecuador y yo aspiraría que tal vez esta iniciativa mía sea comparable en cada uno de los países hermanos y digo esto es porque de lo que he escuchado ciertamente he tenido que recortar varias partes de mi presentación a efectos de poder darles la información relevante porque ya fueron la doctora Tania muy específica en detallar cuáles son estas formas de criminalidad el profesor Martin sobre los elementos fungibilidad intercambiabilidad los miembros entre otros pero creo que es curioso entender que la mayor parte de organización criminal inicia como un grupo familiar y cuando yo digo inicia como un grupo familiar es una de esas pequeñas organizaciones muy levemente muy mínimamente si cabe el término estructuradas de carácter local de carácter local con una muy limitada inserción internacional quiero solo referirme rápidamente a lo que pasó en el Ecuador varias familias las familias identificadas como la de Telmo Castro familia Reyes Torres uno que se conoce como el de la mamá lucha de hecho pequeñas organizaciones familiares formadas por primos hermanos tíos que se dedicaban a realizar delitos menores robos a la propiedad privada unos temas de manejo de drogas muy simple es decir un mercado de mínima y mediana escala en manejo de ciertas sustancias muy dirigidas temas en general de violencia es importante entender esto porque estas pandillas son pequeñas organizaciones que de acuerdo a lo que yo he podido revisar también se encontraban en otros países es decir incluso en Estados Unidos la organización de los latinquis hicieron referencia grupo formado por latinos en su manera más específica es importante esto porque estos este inicio de grupo familiar aquí particularmente en Ecuador tuvo una vigencia identificada entre los años 90 y año 2000 es decir alrededor de 15 de 10 15 años en los cuales operaron ahora bien continúan estos grupos consolidándose estos grupos que mencioné nietas latinquí huacos docos etcétera se consolidan con otro grupo particularmente ecuatoriano forman el grupo de los que se denominan los choneros choneros de venientes a a una zona de la provincia de Manaví de aquí del Ecuador de Chona estos grupos de la costa ecuatoriana ecuatorianos empiezan van a generar alianzas criminales alianzas con organizaciones extranjeras como por ejemplo el cártel de Sinaloa de México y curiosamente por eso es que decía que era importante las fechas con los grupos separados de las FARC las facciones de las FARC que no estaban de acuerdo con la entrega de las armas y la firma de paz de Colombia estas pequeñas facciones se empezaron a unir a consolidar a hacer alianzas criminales con los ecuatorianos esto es importante porque estas pandillas de carácter urbano que les mencioné hace un momento se consolidan en diez años aproximadamente entre el año dos mil y dos mil diez en organizaciones más estructuradas organizaciones con fungibilidad de miembros y con una particularidad internacional esto es por la nacionalidad de sus miembros entonces ya tenemos un grupo ya no solamente familiar estructurado mínimamente no es cierto dentro del país de la ciudad del cantón sino dentro de la comunidad sino que además en diez años empiezan a convertirse en verdaderas organizaciones internacionales ya no solamente se dedican al delito de robos pequeños al tráfico de drogas a la violencia que había mencionado sino que ya son robos de mayor cuantía más agresivos en la forma de intervención en la conducta criminal el tráfico de drogas ya no es de mínima y mediana escala empieza a ser de alta y gran escala es decir depende de la sustancia alrededor de una tonelada más de eso generando evidentemente violencia tenencia de armas en esta continuidad es que aparece lo que he denominado la consolidación tenemos el inicio no es cierto tenemos la continuidad pero particularmente se realiza una consideración una consolidación de este grupo criminal a partir del año dos mil diez y dos mil quince noten ustedes que los periodos de agrupación van de diez y quince años pero particularmente la consolidación se dio apenas en cinco años cinco años en los cuales se crea un verdadero monopolio criminal entre los choneros de Ecuador Sinaloa de México y varias facciones de las ex par Colombia como por ejemplo el grupo Oliver Sinister ahora bien esto es importante porque mientras se consolida este verdadero monopolio se debilitan en cambio las pandillas las pequeñas pandillas que les había mencionado en un principio ya que estas pandillas generan por el tema de Colombia una verdadera alianza con el estado ellos deciden entregar las armas deciden firmar la paz y en estos principios de justicia verdad y reparación deciden en esta alianza con el estado hacer ciertos reconocimientos entregas y reparaciones a las víctimas esto es importante porque a partir de la consolidación del año de 2015 ya los delitos empiezan a mutar y se incorporan a los que había mencionado otros como por ejemplo el sicariato el cohecho la conclusión el tráfico de personas y definitivamente la tenencia de armas a gran escala porque no es que las armas generan poder y violencia ahora bien en esta estructura que acabo de mencionar y armar es que entra la vigencia la incorporación de otros grupos criminales y miren que cuando hablaba de los grupos de Sinaloa de México y de Colombia de alguna forma se nota que estos grupos todavía estaban restringidos pero en este monopolio criminal empieza a incrementarse cuando se incorporan dos grupos más uno el grupo de los albaneses y el otro el del cartel del cartel de Sinaloa de Jalisco Nueva Generación el cartel Jalisco Nueva Generación cuando se incorporan estos grupos ya no solamente que se convierte en una estructura a nivel internacional sino que ya empieza a hacerse una organización transnacional transnacional a efectos de que la organización manejando el tema de drogas por supuesto produce genera una verdadera empresa criminal de producción transporte y entrega y colocación de sustancias ya a nivel transnacional esto se produce porque matan a un líder de los choneros y muerto el líder de los choneros se produce un debilitamiento en este grupo al producirse este debilitamiento es que se generan otras alianzas hablo también de un periodo de cinco años desde el dos mil quince al dos mil veinte y como ustedes notarán la simple consecuencia es que ya los delitos son complejos ya extorsión internacional interna pornografía infantil ya tráfico de personas en mediana y alta escala así mismo igual que el tema de drogas y empieza a darse una suerte de control territorial es decir ya estas verdaderas organizaciones transnacionales necesitan el control territorial por dos razones primera razón que es evidente y es que entre el carácter de México y de Colombia hay disidencias hay enfrentamientos entonces cada uno no es cierto en la consolidación de sus bandos genera estas estas confrontaciones evidentemente una buena herramienta es el sicariato no es cierto a efectos de el manejo del control territorial bien aquí se produce y lo planteo a través de una pregunta retórica algo que tiene una suerte de fenómeno se produce en estas en estas organizaciones criminales una ruptura de bandos medios cuando se produce la ruptura de mandos medios puede ser muy rápido esta es una lámina que me dio un buen amigo mío colega Renato Rivera y que evidencia que los grupos de delincuencia organizada empiezan a repartirse el control territorial nótese ahí que están estos choneros a cargos de los líderes JR y FITO en donde se desarrolla una organización jerarquizada por comandos obviamente el narcotráfico la extorsión el lavado de activos ya hace que esta organización tenga ingresos esta organización tiene aliados estos aliados son pequeñas bandas denominadas los águilas los totales R.Y. que tienen conexiones con organizaciones mexicanas de narcotráfico primer ruptura el otro bando es lo que se conoce como la alianza de la nueva generación la alianza de la nueva generación se está formada por bandos los tiguerones los lobos los chonequiler y lagartos con quienes están conectados de ellos están conectados con el cartel jalisco nueva generación ya es decir una suerte de división de del grupo y particularmente genera una especie de organización subcontratada en donde cada uno ya genera ciertos delitos de robo vehículos sicariatos microtráfico particularmente en cierto interno en ciertos territorios digo esto y aclaro es porque si muere ojo o le capturan a un miembro de la organización que deje ese espacio territorial empiezan los choneros a querer ocupar esa plaza territorial se produce entonces una guerra entre grupos la respuesta es si si se presenta una verdadera guerra entre grupos y dentro de esta guerra estamos nosotros la sociedad civil esta guerra entre grupos responde a factores relaciones de poder factores externos factores internos notarán ustedes que la relación de poder básicamente se enfoca en dos factores control del territorio y control del dominio del negocio ¿no cierto? es decir dinero ya decía la profesora Tania ¿no cierto? la finalidad de lucro es lo que en general persiguen estas organizaciones pero también en nuestro país se producen factores externos y es que en el periodo entre el dos mil once y el dos mil veinte se produce la salida de bases militares extranjeras que se encontraban en el control del pacífico nuestro esto es importante porque si ustedes revisan un mapa geopolítico notarán que el Ecuador es uno de los países que tiene salida al pacífico y tiene la punta más salida del pacífico la ubicación geográfica empieza a ser idónea perfecta para el manejo criminal es decir hacer una base hacer una bodega en el Ecuador de drogas parece ser lo más indicado ojo con dos componentes más fundamentales el Ecuador es un país dolarizado al estar entre Colombia y Perú al ser dolarizado la moneda universal manejada el dólar se facilita se pueden manejar dólares en el Ecuador y con esto se genera una suerte de ingrediente perfecto para que la delincuencia organizada opere desde el Ecuador hay otros factores internos que sin duda son curiosos porque tal vez les pase en sus países queridos hermanos latinos y es que resulta que empiezan a controlar sí más las fronteras los puertos marítimos no es cierto las fronteras puertos marítimos y fronteras pero resulta que notarán que tenemos ciertos vacíos debilidades en las fronteras donde no hay control lo que se conoce como fronteras y puertos marítimos informales donde se produce ilegalidad por la migración la migración que se produce de varios países latinos y esto hace que estos puertos y marítimos informales empiecen por la migración empiecen a tomar bastante importancia para el transporte de la droga para el cruce de la droga entonces ya los mayores controles en 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 las zonas fronterizas importantes aeropuertos ya no les interesa el narcotráfico internacional sino más bien estos pequeños puertos entonces empiezan a contratar pequeños pescadores pesca artesanal para llevar la mercadería y un factor fundamental que incluso estuvo sometido a una votación a una consulta popular el gobierno consultó al pueblo sobre si era posible la extradición o no extradición o no de nacionales entonces todos dijeron que no es posible la extradición de nacionales dándole una carta abierta para que las personas que venían de Colombia de México de otros países que creen se naturalicen en el Ecuador a efectos de que de no ser extraditados bien esto es importante valía la pena perdonen haberme extendido unos minutos en esta ponencia sobre el régimen eh 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 anterior para que entendamos lo que pasa en el régimen penitenciario ecuatorial y esto es miren ustedes es que la población carcelaria me sorprendió escuchar a la profesora Tania porque era alrededor entre 48 50 mil personas privadas de la libertad eh en Chile en Ecuador tenemos 31 mil 335 hasta allá de hecho esa es la población carcelaria aquí se les llama PPL personas privadas de la libertad perdonen no hice una decisión si estaban con medida cautelar o sentenciados o lo que sea pero pero para la ponencia es que deben tener una idea son 30 mil personas ahora bien que pasa con esto cuáles son los efectos sobre esto recuerdan lo que les mostré hace un rato en la lámina miren esto resulta que dentro de las cárceles intramuros se produce lo mismo una relación de poder y empieza a desarrollarse un rol el profesor Martín explicaba lo cierto el rol que desempeñan las personas los miembros de la organización y se traspasa de la parte externa no se olviden muchas capturas muchas toneladas de droga en los años anteriores esa gente de los grupos que mencioné entran a las cárceles y empiezan a desempeñar roles dentro de su sociedad criminal dentro del esquema organizado complejo que les dije de afuera hacia adentro se traspasa se traspola es decir se forma un grupo familiar para cuidarse y protegerse dentro de la cárcel ¿se acuerdan quiénes? los tiguerones los choneros ¿no es cierto? etcétera si tú tienes más personas privadas de la libertad por fuera por las capturas de droga resulta que toda esa gente entra a la cárcel y la cárcel tiene que formar otras verdaderas alianzas para protegerse son enemigos casi naturales diría yo entre esto se forman grandes bandas ojo 30 mil personas y empieza este famoso desvío del poder se necesita controlar las cárceles para tener influencias afuera ¿ya? ¿por qué? porque hay una verdadera ausencia del estado dentro de la casa se crean aros o círculos de seguridad entre estos grupos entre estas bandas ya particularmente porque al tener un esquema nosotros unas tablas que regulan entre mínimos y máximos sobre tenencia o posesión de droga obtienen penas pequeñas ¿por qué penas pequeñas? porque si llevan una tonelada y detienen a 12 personas hacen como que cada quien llevaba cierta cantidad de kilos bajando ¿no es cierto? el régimen de punibilidad al mínimo obviamente hay una obtención de beneficio un beneficio patrimonial una utilidad incluso de cualquier naturaleza solo por dar una cifra y tiene que ver con lo que les había dicho ellos empiezan para dar seguridad dentro de la cárcel a cobrar entre 10 20 dólares 50 dólares por seguridad a cada uno de los miembros ¿ya? a efectos de darle seguridad si no me pagas pues dentro de no entras en estos círculos de seguridad te puedes morir llegan a cobrar depende del privado de la libertad y depende del rango ¿no es cierto? hasta 3 mil dólares mensuales ahora les pregunto si esto es así y si hacemos un promedio de 100 dólares por privado de la libertad por los 33 mil resulta que en efectivo ellos reciben alrededor de 3 millones y medio 4 millones de dólares mensuales en efectivo entonces yo sé que muchos de ustedes están pensando es un verdadero negocio queridos colegas ¿se pueden imaginar recibir sin impuestos sin nada? ese dinero en efectivo liderando una banda de las cárceles para controlar las cárceles entonces es necesario controlar las cárceles porque es un negocio lucrativo se divide incluso ¿cómo se llega a tener esta cuota por dentro de las cárceles? ingreso de armas a través de los temas de cocina corrompiendo guías penitenciarios yo no sé ustedes pero en las cárceles ecuatorianas llegaron drones llevando armas y depositando en los techos de las cárceles para que se arme la población carcelaria esto resulta una bomba de tiempo porque finalmente la población violenta armada con una cuota de poder dinero utilidad económica ¿ya? termina en alrededor de 600 asesinatos en los últimos cinco años ¿ya? de personas privadas de libertad esto hace que la violencia carcelaria definitivamente incremente por tres factores que voy a resumir aquí si hay ausencia de estado se genera un autogobierno el autogobierno es decir los privados de la libertad se gobiernan gobiernan incluso a los delegados del estado para cuidarlos ¿no es cierto? y ese autogobierno traspasa las paredes del encierro y resulta que genera todo lo que tenemos un sistema de inseguridad las prácticas externas las mutaron las traspasaron a hacer prácticas internas dentro de los de los recintos carcelarios y esto hace que claro incrementado por el hacinamiento y la insuficiencia de personal ¿ya? alrededor me parece que eran seiscientos guías penitenciarios que cuidaban treinta mil personas se pueden imaginar eso involucró que se genere insuficiencia personal para el cuidado de estos y se genere particularmente corrupción evidentemente un capo del cartel de la droga que gana tres millones y medio de dólares puede ¿no es cierto? puede corromper el alma de los guías penitenciarios y si no las corrompe las amenaza porque es una persona violenta armada bien quiero ser rápido en esto ¿qué ha hecho el régimen ecuatoriano para enfrentar las maneras de enfrentar escuchaba mi colega el doctor bueno y las noticias acá en Ecuador son sobre el manejo de cárceles en el salvador y evidentemente cuando se escucha hay alrededor de setenta mil presos las imágenes no es cierto rasuradas su cabeza pegados unos se nota el control la creación de mega cárceles también es algo que el Ecuador ha querido realizar pero antes de eso realizó los siguientes mecanismos que han sido estos primero pensó que lo útil teniendo tantos líderes en las cárceles lo que había que hacer es movilizar a los líderes entonces si muevo a los líderes no es cierto termino con la organización aumento de personal penitenciario este aumento involucraba el cambio de autoridades del sistema nacional de rehabilitación también se hicieron operativos conjuntos escuchaba a la doctora Tania decir también operativos conjuntos entre la policía y las fuerzas armadas también se dio aquí dentro de las cárceles y obviamente ya saben la regla de oro el crimen organizado debe tener mano dura entonces hay que incrementar la presión preventiva para todas estas personas para que vayan a la cárcel ¿se acuerdan lo que les conté antes? claro ahora tiene sentido ya creen que es lo que pasó miren ustedes lo que pasó es que estas maneras de enfrentar estas maneras son totalmente inútiles es inútil pensar que movilizando a los líderes ya se pueda acabar con la delincuencia organizada por lo que decía el profesor Martín la fungibilidad ¿no es cierto? esta fungibilidad hace que básicamente le cambiaron a líder entra otro líder de hecho para ocupar el puesto de líder hay muchos muertos para llegar a ocupar ese puesto es decir ya se genera violencia aquel cambio del personal penitenciario el aumento de guías sí pero corrupción y extorsión muchos líderes vigilaban a las familias de los guías penitenciarios les mandaban fotografías les extorsionaba ¿no es cierto? les amenazaban les intimidaba los operativos de control conjuntos versus las modalidades delictivas imposible cuando se reunían afuera de las cárceles para hacerle el operativo conjunto policías y militares ¿qué creen? desde la garita de la cárcel ya anunciaban la visita de los policías hacia adentro ya había eliminación de evidencias de toda naturaleza y en serio incremento de la prisión preventiva pero si les acabo de decir que muchos privados ¿no es cierto? de la libertad pertenecen a bandas les interesaba les afecta la privación de la libertad al contrario fortalece a la a la organización criminal dentro entonces miren los mecanismos y perdonen la euforia en contarles de esto pero digo pero es que a veces al parecer que esto es lo evidente resultó lo peor que podría haber hecho el estado para prevenir y enfrentar a la criminalidad como estoy cerca de terminar y perdonen haberme alargado unos minutos más sobre el tiempo que se me dio quiero llegar a una conclusión muy rápida la conclusión es esta la delincuencia organizada en el régimen penitenciario no es fácil no es fácil de acabar no es tan simple como que perdonen aquí dicen muerto el perro acabado la rabia no funciona así la desarticulación no necesariamente debe ser externa porque notan que desarticula la banda fuera de las cárceles pero articulan fortalecen la banda dentro de las cárceles entonces eso no puede estar desarticulado no puede estar aislado tiene que la desarticulación interna y externa tiene que confluir tiene que ser única si daño afuera daño adentro los mecanismos y este es un gravísimo los mecanismos ordinarios que sirven para el manejo la criminología la perfilación para el manejo de delitos ordinarios son inútiles para la criminalidad compleja yo así eco o hago eco las palabras del profesor Martín es que la dogmática de la organización criminal es radicalmente distinta no le puedo aplicar las reglas de participación ordinaria de la asociación criminal ¿no es cierto? de autores y partícipes estas reglas a la organización criminal no le puedo aplicar que el derecho de acto personal personalísimo funciona para un miembro de una organización ¿no? esto es que a manera de conclusión conocer a la banda criminal saber cómo opera entender en Estados Unidos las bandas de los motociclistas los number one es una banda peligrosísima ¿qué hizo? se crearon ¿ya? se realizaron grupos multidisciplinarios verdaderos grupos multidisciplinarios a efectos de entender esta forma de criminalidad noten que era la familia ¿se acuerdan? como les comenté cómo inició todo y ahora una verdadera organización criminal y claro finalmente una vez teniendo estas tres modestas opiniones la toma de acción la toma de acción no necesariamente es la fuerza porque yo estoy seguro que en el incremento de megacárceles con toda seguridad se violan derechos fundamentales y con esto me despido muchísimas gracias por su atención muchas gracias por su presentación alguna consulta alguna pregunta don luis director regional de gendarmería bueno primero quiero agradecer por esta invitación agradecer también a los expositores a Martín Martínez Xavier Andrade la verdad que la experiencia latinoamericana en el sistema penitenciario son bastante complejas nosotros como institución no estamos exceptos tenemos nuestros grupos críticos y estamos trabajando en ellos pero quiero hacer una pregunta señor Xavier Andrade por respecto a la orgánica institucional del servicio de prisiones no sé cómo se llama aquí es Gendarmería Chile me imagino que allá tendrá un nombre relacionado con servicio de prisiones cárceles la estructura orgánica de cómo al menos hay una estructura orgánica en la unidad en la unidad penale o las cárceles de Ecuador que tiene que ver con un alcaide acá nosotros un jefe de unidad de un alcaide un jefe operativo un jefe interno cómo es la estructura orgánica de una cárcel en el ámbito de los funcionarios penitenciarios que trabajan en ella más o menos para tener una idea gracias claro que sí bueno primero el servicio nacional de atención integral es un hombre algo pomposo digo yo pero ese es el sistema de cárceles ¿cierto? el sistema nacional es una institución que está formada por delegados del ejecutivo de gobierno del presidente de la república está conformada por un director que tiene la capacidad ¿no es cierto? para generar política penitenciaria y esta persona no es militar es decir es un civil ¿ya? generalmente y en esto sí es algo que no ha funcionado y es que normalmente se ha puesto o ex militares o ex policías como directores de las cárceles esto ha generado de cierta forma varias cosas recuerden mi conclusión ¿se acuerdan que les decía que hay que formar equipos multidisciplinarios? ¿saben por qué? porque con todo el respeto de militares y policías claro la formación de ellos es es una ¿no es cierto? tienen una formación distinta que el que tiene el antropólogo que el que tiene el psicólogo que el que tiene es decir esto no se produce en las cárceles porque no tiene una organización ni policial ni militar sino más bien de tipo administrativo público estas personas están forman parte también de otros delegados del ministerio del interior o ministerio del gobierno entonces ellos los agentes que cuidan las cárceles son agentes civiles los agentes penitenciarios pero esto dentro de las cárceles pero fuera de la cárcel están custodiadas por la policía por delegación del ministerio del gobierno no sé si ahí te lo respondí la pregunta si gracias nuestra institución gendarmería de chile tiene una escuela matriz tiene una escuela de oficiales y escuelas oficiales nuestra orgánica se diría en tres plantas oficiales subficiales y profesionales técnicos y auxiliares hay una escuela matriz que en definitiva prepara funcionarios penitenciarios para las plantas oficiales ahora van a ser dos años tenemos ya prontamente una acreditación académica y para los oficiales o aspirantes oficiales cuatro años entonces ahí nuestra institución al menos prepara a personas justamente para el ámbito penitenciario en el ámbito de seguridad y en el ámbito de reinversión que van de la mano ya esa parte de nuestra misión institucional mantener cautelar el orden de las cárceles y además obviamente dar cumplimiento y acercarle a nuestra misión institucional que es la rehabilitación de los periodos de libertad ya esa es nuestra misión institucional ya gracias y quiero hacerles una relación claro hay una marcadísima diferencia por eso es que nosotros no contemplamos esto aquí se llama concurso para que cualquier persona venga a hacer un curso para ser guía penitenciario el curso dura entre seis meses y ocho meses se puede imaginar y claro ahí tenemos un problema porque aquí no hay formación ni para rehabilitación ni para reinserción es decir aquí es un poco más por decirlo menos profesionalizante gracias muchas gracias por la respuesta muchas gracias fiscal judicial muchas gracias ¿alguna otra pregunta? don Miguel bien esperamos que este conversatorio haya sido de utilidad para todos lo que no me cae de duda alguna tendría la calidad de las ponencias de los académicos invitados Tania Martín y Javier muchísimas gracias a todos por su presencia damos término a este conversatorio y será hasta una próxima oportunidad ¿no? ¿no? ¿no?